El plural es que es el Wii. ¿Quién está grabando? No sé. No hay uno. Ah, la seño. Oh, my God. ¿Y está la teacher? ¡Tiche, chicos! Vamos, permítame. Ahorita dejo. Permítame. Hola. Ya estaban todos acá. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, teacher. Ya no les aparece. Ya no les aparece mi pantalla. Teacher. No, ya no, ya no. Teacher acaba de decir algo. Están presentando pantalla. ¿Hola? Sí, yo lo estaba compartiendo. Hola, hola, Lina. ¿Quién es Jason Bautista? Porque yo no me la creí. ¿De inglés? ¿De inglés corporativo? Ah, ok. Las disculpas, chicos. Fíjense que tuve un apagón de electricidad por un buen rato, pero no podía ni comunicarme ni nada, pero por acá estamos ya, ¿ok? Ok. Ok. Sigamos, entonces. Welcome, teacher. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mis un mensaje, si por ahí les contesté rapidito, porque en eso sí, se encendió todo, la electricidad y todo. Pero aquí estamos, ¿ok? Good evening. Pero hay bien poquitos. Good evening. Good evening. Ok, vamos a iniciar la clase, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo Jason? Pues nos dijeron que hay un nuevo aviso. Sí. Entonces muchos ya salieron. Oh, de veras. Nos dijo que activara usted que nosotros no. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Que si usted se activaba, nos desconectábamos nosotros. Así nos dijo. Ah. Baja. No entendí, no entendí. Ok. Que si yo me activaba, se iban a desconectar. Ajá, sí, así nos dijo. Que si usted se conecta. Porque nos hizo sufrir. Ah, sí. Sí, vamos a reponer estos minutitos, sí. Aquí me acaba de escribir Jason. Ok. Pero aquí estuvimos avanzando, teacher. Eso sí, con los felices. Nos quedamos con, no sé si Karin logró terminar el 3.4. Yo creo que no. Ah, estaban haciendo la plataforma. Muy bien. Vaya, pero miren, vamos al present continuous. Vamos a quedar unos 10 minutitos después de las 8, después de las 9. 10 minutitos o 15 más. Ok. Vale, chicos. Aquí estamos. Miren, present continuous con WH questions. Eso es lo que tenemos de tema para este día. Ok. El present continuous con las WH questions. Ya vimos el present continuous, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, ahora solo le agrega WH questions. ¿Sí? ¿Qué son estas? Miren. WH questions. Ok. ¿Cuáles son las WH questions? Eso ya lo... No sé si todos saben cuáles son las WH questions. Yes. What, where, who, when, where, which, why, when. Esas son las WH questions, ¿ok? WH questions. WH words. ¿Le puedes decir WH questions or WH words? WH questions porque son preguntas usando el WH, ¿ok? Más el verbo to be, ¿ok? What am, y el subject, I, y el verbo, doing. Doing. What am I doing? ¿Qué estoy yo haciendo? Number two. Where is he going? ¿A dónde está él yendo? Who are you meeting? ¿A quién estás tú conociendo? ¿Ok? Ajá. Es la WH word más el verbo to be, más un sujeto, más el verbo con ing. ¿Ok, chicos? Y así se hacen las preguntas. Por ejemplo, si yo le digo a usted, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y usted responde, I am. I am studying. Starting English. Así como se les pregunta, así ustedes responden, ¿verdad? Starting English. Ajá. Starting. Comienza en English. Where is he going? ¿Para dónde está yendo? Puede decir, I am going to, I am going to qué? To the airport. I am going to my house. I am going to the supermarket, etc. ¿Ok? Who are you meeting? ¿A quién estás conociendo? Who are you meeting? ¿A quién estás conociendo? Who are you meeting? In my class. I am meeting my classmates, for example. ¿Ok? Etcétera. ¿Qué otra pregunta podrían realizar ustedes, chicos? How, usando el how, que significa cómo. ¿Cómo estás tú qué? Corriendo. How are you running? Running. Ajá. Running. Etcétera. Usted puede usar cualquier WH word, más el verbo to be, más el sujeto, más el verbo con ing. Vale, seguimos. Vamos a aprender un poquito de la hora. Por ejemplo. What time is it in Japan, for example? ¿Qué hora es en Japón ahorita? Vale, vamos a ver. Cuando usted, eso quiero que lo presten mucha atención, porque si no, lo van a comprender. ¿Sí? Es como que estuvieran viendo matemáticas. ¿Ok? Ok. Dice acá, mire. O'clock. Half past. ¿Ok? O'clock y half past. Five past. Aquí es cuando usted se pasa de la hora. Ten past. Five past. Ten past. Cinco pasadas. Diez pasadas. Quarter past. Quince pasadas. Twenty past. Veinte pasadas. Twenty five past. Veinticinco pasadas. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Todos los de este lado son past. Pasadas. Pasadas. Ajá. Pasadas. Y de acá para acá, ya no es past. Es chu. Es tu. Es tu. Por ejemplo. Five, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Aquí es cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Past. Y aquí es cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Chu. Es chu. Para. Para. Ajá. Para. Los de este lado son past y los de este lado son para. O sea, en español sería. Son cinco. Cinco para las dos, digamos. Ajá. Cinco pasadas. Cinco pasadas. Ah, pasadas. Las dos, por ejemplo. Diez pasadas. Las dos, etcétera. Quince. Cuatro. Quince pasadas. La dos. Y acá son cinco, diez, quince, veinte para la dos, digamos. ¿Está claro, chico? Para la doce. Para la doce, para la doce, para la una, etcétera. Aquí es lo que falta para y aquí es lo que se ha pasado de la hora. ¿Sí? Mitad y mitad. Entonces, cuando usted está en medio, teacher, ¿cómo se diría entonces? Cuando está en treinta. ¿Cuándo está en treinta? Es house. Half past. Media hora pasada. ¿Sí? Half past. Half past. Half past. Media hora pasada. Acá es quince pasadas. Y aquí es quince para. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver esto primero. It's five o'clock in the morning. Aquí es o'clock. Cuando es en punto, it's o'clock. Five o'clock. It's five o'clock in the morning. O'clock. ¿Ok? La o' contractada significa la hora. La hora completa. O'clock es en punto. O'clock quiere decir en punto. O'clock. En punto. Son las cinco en punto de la mañana. It's five o'clock. Puede decir it's five o'clock in the morning or it's five o'clock. In the morning, en la mañana. O' a.m. 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 Ajá. Cuando es exacto. En esta. It's seven o'clock in the morning or it's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve o'clock. Or it's noon. Son las doce del mediodía. It's four in the afternoon. Son las cuatro de la tarde. Or it's four p.m. O son las cuatro p.m. Miren, Osvaldo va tomando la clase de foto. Dios mío. Ok. Tenga cuidado, Osvaldo. It's seven in the evening. El que nos asusta, dijeron. Es cierto, Osvaldo. Y aquí, it's seven in the evening. Son las siete de la tarde. Or it's seven p.m. O son las siete p.m. Ok. Son las siete de la tarde o las siete p.m. Luego, it's twelve o'clock at night. Son las doce del mediodía, de la medianoche. O it's midnight. O it's midnight, medianoche. Son dos formas de decir. Pero eso, chicos, es cuando es exacto. Ajá, es exacto. Claro. Pero, ¿qué pasaría si acá el reloj marca, digamos? Vamos a ver. Vale. Si acá el reloj marca, digamos que esta fuera la hora. Que no estuviera el palito grande acá, la aguja grande acá, sino que acá. ¿Cómo sería entonces? No, no es five, porque five es la hora. Pero aquí son diez. Se dice, it's ten past five. It's ten past five. Son diez pasadas las cinco. ¿Sí? ¿Está claro? Qué raro. ¿Por qué qué raro? Diez pasadas las cinco. O las cinco. ¿En qué pasas de las cinco? Y diez. Ten past five. Ah, diez pasadas las cinco. Son diez minutos que se ha pasado de las cinco. Ajá. Ten past five. Casi no nos dicen la hora. Así, cuando la preguntamos se oye raro. Lo que pasa es que en español, en español es una cosa de inglés, otra. Ajá. Pero, ¿cómo diría? ¿Cómo diría? Estoy diciendo por cinco y cinco, pero ¿cómo diría? Son las seis. Las seis y diecisiete. ¿Cómo diría? Seis y diecisiete. Por eso. Si usted puede decir, it's six seventeen. Ajá. Ah, it's six seventeen. Ajá. Pero imagínese que le dicen, it's ten past five. Or it's seventeen. Así. ¿Qué dice? Six. It's seventeen. Seventeen es diecisiete, ¿verdad? Past. 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 Past five. Six. Or six. Past five. Six. Pasadas las seis. Son diecisiete pasadas las seis. En inglés así se dice, it's seventeen past six. Si fuera, si la agujita estuviera, vamos a ver, permítame. Lo vamos a hacer acá. Si la agujita estuviera, acabe. Se vencín. Sería por acá. Se me hace complicado, se me hace complicado porque hasta esta edad todavía no me cuesta leer ese reloj. Ah, todavía no lees las relojas. No, me gusta más el digital. Ah, ok, ok. Ajá. Si es así, sí me va a sentir más complicado. Seventeen. Miren, quince, dieciséis. Aquí quedaría el dieciséis, ¿verdad? Y aquí ya fue pasadas. Past. Seventeen past six. Entonces, el seis tendría que estar aquí, la pequeña en el seis. Ajá, está bien. Sí, pero quizá voy a quitar esta segunda para que no se confunda. Solo vamos a dejar la primera. ¿Ok? Vamos a ir reloj por reloj. Reloj por reloj. Vamos al segundo reloj. Acá, it's seven o'clock in the morning. Son las siete en la mañana, de la mañana, ¿sí? Siete de la mañana. Pero digamos, el reloj estuviera apuntando, chicos. Estuviera, digamos, aquí y estuviera acá. En el diez. Si está en el diez, ¿cuánto falta para las siete? Ten. Sí. Ajá. Cinco. Diez, ¿verdad? ¿Qué se cuenta de aquí? Se ven. Diez. Diez. Entonces, faltan diez para las siete. ¿Cómo se diría? Ya no es paz. ¿Sino qué sería? Two. Ah, súper. Ten, two. Ten, two. Two. Seven. Seven. Faltan diez para las siete. ¿Sí, chicos? En el caso, teacher. Sí. En el caso de la palabra, after. Por eso, si yo quiero, 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 after. Ajá. Quiero decir las dos y veinte. Is twenty after two. It's twenty after two. After también. Son veinte después de las dos. After. Or is to twenty. Or is to twenty. It's. Lo importante es que usted coloque siempre el it's al inicio. It's. Ok. ¿Verdad? It's. Va, seguimos. Va, seguimos. Pero, ¿y por qué siete para, este, diez para las siete? No, es ocho para las siete. Ocho para la, sí. Para, o diez para las ocho. No. Dos, aquí estamos viendo diez para las siete. Diez para las siete. Ah, ok. Supongo que no lo puedo. No me lo puedo. Me cuesta. Ok. Ok. Entonces, Dina solo va a decir. Claro, bueno. Así como el digital. Digamos que en el digital aparece así, miren. Seven. Seven thirty. Ok. Seven thirty. A.M. Ok. No, A.M. sería. De la mañana. Entonces, sería. Así lo diría Dina. It's seven thirty. Así sería. ¿Verdad? A.M. Las siete treinta. It's seven thirty. Si fueran las siete treinta. ¿Está claro? Sí. Es. Las siete treinta. Normal. It's seven thirty. Pero acá. Yes. Faltan diez para las siete. Sí, es que yo me había confundido porque como habían dicho siete o'clock. Seven o'clock. Por eso me había confundido. Bye. Entonces, chicos, si ven acá. ¿Verdad? Aquí es past. Pasadas. Y aquí es para. Cuando ya va de aquí para acá es para. ¿Cuánto falta para? ¿Ok? Ok. Bye. Entonces, vamos a regresar atrás. No sé si ya puedo quitar esta pantalla. Voy a quitarlo un momento. Ok. ¿Sí? ¿Puedo quitarla? Hola. ¿Ya copiaron esto? ¿Sí? Vale. Vamos a quitarla. Necesito ir para atrás un momentito. Vale. Entonces, acá. El tema que usted va a encontrar en la plataforma. ¿Verdad? Es present continuous with WH questions. Present continuous with WH questions. ¿Verdad? Vamos a ver. Los Angeles. What time is it in Los Angeles? What's Victoria doing? What's Victoria doing? Primero, dígame, what time is it in Los Angeles? It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock in the morning or it's 4 o'clock in the morning. It's 4 o'clock in the morning or it's 4 o'clock in the morning. Ok. Number two. What's Victoria doing? La primera pregunta era, what time is it in Los Angeles? ¿Qué hora es en Los Angeles? Y la segunda pregunta, what's Victoria doing? Victoria doing. ¿Qué está haciendo Victoria? Sleeping. She's sleeping right now. She's sleeping right now. She's sleeping right now. She's sleeping. Ella está durmiendo right now. Ella está durmiendo en esos momentos, right now. ¿Por qué está durmiendo? Porque es 4 o'clock in the morning. ¿Ya? Porque son las 4 o'clock in the morning. Number two. Esta hora, o sea, aquí vamos a ver diferentes países y la hora en diferentes países. What time is it in Mexico? Mexico City, guys. It's 6 a.m. It's 6 o'clock in the morning. Or 6 o'clock in the morning. Or is? Or it's 6 a.m. It's 6 o'clock in the morning or it's 6 a.m. ¿Sí? En punto. Las 6 de la mañana en punto. Acá eran las 4 en Los Angeles y en México. Son las 6, ¿sí? ¿Por cuánto se llevan? Por dos horas. ¿Ok? What's Marcos doing? ¿Y qué está haciendo Marcos? What's Marcos doing? Levantándose. It's 6 a.m. It's 6 a.m. So he's getting up. Getting up. Getting up. Yeah. He's getting up. He's getting up. He's getting up. Okay. He's getting up. Levantándose. Okay. Getting up. New York City. Miren. En México son las 6. En Los Angeles las 4. And what time is it set in New York City? It's 7. It's 7 a.m. It's 7 a.m. A.m. It's 7 a.m. What are Sue and Tom doing at 7 a.m.? They're having breakfast. They're having breakfast. They're having breakfast. They're having breakfast. Okay. Is it clear, guys? ¿Qué están teniendo? Desayuno. Tomando desayuno. They're having breakfast. ¿Cómo se dice? Tomando desayuno means they're having breakfast. Okay. ¿Y si fuera usted? I'm having breakfast. Vayan anotando cómo se dice cada cosa. ¿Sí? I'm having. Sleeping. Getting up. Having breakfast. No, para el present continuous porque lo están haciendo en estos momentos. Ahora, ¿qué hora es? Vamos a ir personal. Rosemary, what time is it in Brasilia? What time is it in Brasilia? It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. In the morning. In the morning. What's Celia doing, Rosemary? She's going to work. She's going to work. Very good. ¿Va? Está yendo a trabajar. ¿Sí? Es una acción que está en continuidad. ¿Sí? Está yendo a su trabajo. ¿Ya? ¿Qué time? 9 a.m. It's 9 a.m. Okay, let's continue. London. Let's see. Sonia. What time is it in London? It's... It's 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. It's 12 o'clock. 12 o'clock. It is 12 o'clock. It's noon. Or it's noon. Es el mediodía. Miren. Todas estas horas están al mismo tiempo en diferentes países. ¿Sí? Ah, pero en London es el mediodía. Y Sonia. What are James and Ed doing? It's noon. So they are having lunch. Having. Having lunch. So they are having lunch. Having lunch. Ajá. Es el mediodía. Entonces ellos están almorzando. ¿Ok? They're having lunch. Así se dice. Having breakfast. Very good. Teniendo desayuno. They're having lunch. Having lunch. Teniendo el almuerzo. ¿Ok? ¿Está claro, chico? ¿Sí? Sí. Ok. Very good. Number six. Ok. Let's see. Julio. Hello. What time is it in Moscow? It's. It's. 3. 3. 3 p.m. 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 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. What's Andrew doing? What's Andrew doing? He's working. He's working. He's working. Ok. Very good. Let's continue. Karin. Bangkok. What time is it in Bangkok? It's 7 p.m. It's 7 p.m. What's Permsaf doing? He's eating dinner right now. He's eating dinner. She's eating dinner. He's, repeat, he's eating dinner right now. He's eating dinner right now. Ok. Ustedes pueden decir, having dinner or eating dinner. Ok. Así como acá. Having breakfast, having lunch, having dinner. Teniendo el desayuno, teniendo el almuerzo y teniendo la cena. ¿Sí? En Bangkok, ya es de noche. It's 7 p.m. It's night. At night. Correct. Bangkok. Ok. Bangkok. Let me see Alejandra. Alejandra. What time is it in Tokyo, Alejandra? It's 9 o'clock. It's 9 o'clock? At night. At night. It's 9 o'clock at night. Or you can say, it's 9 p.m. P.m. What's Hiroshi doing, Alejandra? What's Hiroshi doing? He's watching television. Correct. He's watching television. Because it's 9 p.m. Son las 9 de la noche y él está viendo televisión. What time is in your city right now? Ahora es el turno de ustedes. What time is it right now? Escriban ahí en el chat. What time is it right now? Right now? Right now. Ok. What time is it right now? Right now. What time is it right now? What time is it right now? It's 16 o'clock at night. It's 16 o'clock at night. It's 16 o'clock at night. Solo me apareció una respuesta. Solo Sonia. Los demás no han respondido. It's 8 o'clock at night. Ahí hay diversas formas de contestar. ¿Sí? Vamos a ver cómo quieren contestar ustedes. Ahorita, si ustedes ven la hora, 8 o'clock at night. ¿Sí? ¿Cuánto falta para las 9? 10. ¿Cuánto falta? 15. Night. Night. Se dice así, ¿verdad? Night. Puede decir, it's 16 o'clock at night. So, faltan 16 para las 9. ¿Qué más? It's 8 o'clock at night. Son las 8 o'clock at night. Muy bien, Carlos. At night. ¿Qué más? Los demás, sus respuestas en el chat. Dina, vamos a ver. What time is it? No sé cómo se escribes. A quarter to nine. Very good. It's a quarter to nine. Son 15 para las 9. Faltan 15 para las 9. No sé cómo escribir qué, Dina. Este. No sé cómo escribir un cuarto para la... 15. Para las 9. 15. It's a quarter to nine. Ok, 15 para las 9. Muy bien, Vane. ¿Qué más? Puede decir también. It's... It's... 8... 16. Ok. It's 8, 16. Son las 8, 16. No, perdón. It's 8, 46. Ajá. 46. 46. 44. 4. Ok. 47. Ay, it's 47. It's 15 to 9, dice Rosemary. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? José Remed. Hoy está calladito, José Remed. Karim, it's 8, 15 to 9. Estoy copiando porque para mí es... Hola, hola. Está copiando la clase. Pero sí está claro, ¿verdad? Solo están diciendo la hora ahorita. La de este momento. ¿Sí? La de este momento. ¿Qué más? Escriban, escriban, escriban. What time is it? Y luego escribanla en su cuaderno, ¿verdad? La respuesta que tienen acá. Están correctas todas. Muy bien. Edwin, what time is it? Casi no le escucho, José. Estoy escribiendo. It's 12 to 9. Ah, ya faltan 12 para las 9. It's 12 to 9. Okay, it's 12 to 9. It's 9. It's night. It's night. So I'm having English class. Ah, es noche. Entonces, estoy teniendo mi clase de inglés. Very good. That's... Julio. Julius. Dice, it's 4 to 9. 5 to 9. 15 para las 9. Muy bien. Muy bien. Okay. Vamos a dejar hasta ahí. Okay. Esa es la hora en su vecindario. En su país. ¿Sí? Rosemary dice, it's 10 to 9. Ajá. Edwin dice, it's 10 to 9. También. Muy bien. Ajá. Está bien. Está bien. Okay. Vamos a la siguiente diapositiva, chicos. Siguiente diapositiva. Permítanme. Okay. Vamos. Esta es la que vimos al inicio. ¿Sí? Pero primero fue esta. ¿Se acuerdan? Ajá. Un lado es para y el otro es pasadas. ¿Okay? Y esta es la hora. Okay. Ahora, what are they doing? Ustedes me van a ir diciendo qué están haciendo estos chicos que están ahí. Okay. Dígame, usted invente cualquier hora. Escríbanlo en su cuaderno. Eso lo van a hacer en su cuaderno. Invente cualquier hora. Por ejemplo, usted dice, Ah, teacher. It's quarter past ten in the morning. So, entonces, the boy, el chico, está, está, y ahí van a decir la respuesta. En su cuaderno tienen que hacer esto. Tiene que tomar una hora, la hora que usted quiera, y colocar qué está haciendo, escoja un chico o una chica y decir qué está haciendo. ¿Sí va a decir la chica? ¿Sí va a decir la chica? Entonces, el so es entonces. So, the girl, es, ¿verdad? Entonces, la chica, la chica, está, y si quiere agarrar dos, puede tomar dos ejemplos, ¿sí? Así practica más. Ya sea que escoja la mamá, ya sea que escoja a may, a grace, a tom, ace o dad. ¿Cómo se dice en la tarde? In the afternoon En la mañana In the morning Tienen que copiar estas cosas Estos son complementos necesarios In the afternoon Al mediodía In the evening Más tarde del mediodía Y at night Solo en la noche se dice at At night In the evening ¿Qué horas incluye a mí? In the evening es desde las Déjeme ver Desde las Cuatro de la tarde Diría yo Hasta las Puede ser las diez de la noche Todavía se dice in the evening Y entonces Pero también puedes decir Afternoon Afternoon es como desde la una a las cuatro de la tarde Desde las Ajá, desde la una a las cuatro Y noon es mediodía ¿Sí? Lo voy a colocar en el chat Noon es mediodía Midnight Medianoche Mediodía y medianoche Gracias Ok ¿Estamos listos chicos? No Ok Voy a dar Yo tengo una No sé si está buena Pero la voy a decir Ok Ok ¿Cómo se dice? I am Oh, perdón I am ¿Cómo se dice? A I am I am I am I am I am It's six It's six a.m. So my dad Is cleaning the window Very good Ok Ok It's six a.m. So my dad Is cleaning the window So my dad Is cleaning The window Ok Very good Abajar muy bien Dina es 6 am son las 6 de la mañana y mi papá entonces mi papá está limpiando la ventana que de mañana se levantó el papá limpiar ventanas bien madrugador como debe ser para regar las plantas como se dice regar watering watering como se escribe ahorita watering the plants watering the plants watering the plants ok regando las plantas oh su papá se levanta a hacer todo eso no inventado inventado a comerse levanta sí a comerse levanta so puede decir my dad is having breakfast my dad is having breakfast mi papá está tomando su desayuno having breakfast miren han aprendido varias palabras esta noche having breakfast having lunch having dinner teacher y planchar ropa es ironing clothes ironing the clothes ironing the clothes lo voy a colocar en el chat le pongo D the clothes sí ¿cuál es la pronunciación de de regalo watering 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 como que va a ser water de agua watering ironing planchando ironing ironing ¿listos? la oración de Dina está muy bien ¿alguien más que quiera compartir su oración? Edwin vamos a ver Edwin ¿qué es Rosemary? ¿cómo se dice limpiando el piso? piso piso ¿cuál es la palabra? piso cleaning cleaning the floor no escucho bien brown sería otra teacher cleaning the floor ok ok brown algo así no sé ¿cuál me está diciendo? es que he escuchado una canción que dice on the ground está linda on the ground sí muy bien mire ya ve escuchando música ustedes aprenden inglés también es una muy buena forma de aprender inglés ya on the ground on the ground ¿qué significa también piso? pero ground es el terreno es el suelo no es lo mismo decir piso que suelo el suelo el terreno sí es como el terreno el suelo es como más cruzco el ground que el floor el floor es un piso como el de casa un ladrillo y ground ¿y ground qué dijo? porque se me trabó el suelo el suelo el suelo es como el terreno como donde usted va piso y suelo ajá muy bien como usted va digamos a ¿qué? sale a al campo vaya ahí ve un ground un terreno no es piso es un terreno es un suelo regálenme sus oraciones Edwin aquí está if is half past night in the morning ajá may is is sweeping sweeping como barriendo sweeping ajá esa palabra la vengo sweeping muy bien acuérdese que va con i-d ¿verdad? el verbo muy bien está barriendo ¿quién estaba barriendo Edwin Mauricio? may 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 ajá may sweeping the floor miren ¿ya vieron el dibujito de may? esa es la que seleccionó Edwin Mauricio may le usó las amones may ok sweeping the floor barriendo barriendo y está sweeping the floor no sweeping the ground ok that's the floor the floor no floor 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 es otra cosa y floor es otra cosa floor floor ¿cómo te va a hacer una flor? ¿ya? floor repeat floor 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 no hay ninguna flor aquí en clase vean siguiente ¿cuál escogió Rosme? grace grace what is grace doing? dígame la hora y dígame qué está haciendo esas horas grace grace it's 5 to 9 p.m. so grace is cleaning the floor cleaning the floor muy bien cleaning the floor cleaning the floor ajá ¿qué hora era? es la 9 p.m. son las 9 de la noche y grace está limpiando el piso ajá las 9 de la noche ok le agarró la noche limpia ok limpia antes ok ahora vamos a ver Alejandra ok ok each quarter passed 4 in the afternoon so the mummies ironing the clothes excellent muy bonita su oración siguiente Julio it's it's quarter past 10 am ajá so the boy ace is the cleaning the floor pero él no está cleaning está jugando el suelo playing ajá playing ok pero está bien lo demás todo está súper bien muy bien Julito Dina vamos a ver Dina ok yo tengo otra it's 7 am so my mum is watering watering the plants watering 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 the plants ok very good Sonia my mum is watering the plants it's 9 o'clock a.m so 9 9 it's 9 o'clock a.m so that is cleaning the window that is cleaning the window very good ok good Carlos Alberto yes 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 dígame Carlitos it's 20 past 2 ajá so ace playing with toys ace is dígame is so ace is playing with with toys ok so ace is playing with toys ajá solo la pronunciación de ahí lo demás está bien with toys ajá repeat ace is playing with toys repeat Carlos ace is playing with toys is playing with toys ok very good thank you continue quien no ha participado vamos a ver Karim continue Karim it's 7 p.m repeat please it's 7 p.m 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 la p m la m it's 7 p.m ajá 7 p.m song is 40 o casi no le escucho bien so tom is holding is folding tom is escogió a tom si ajá tom is folding doblar creo que así se dice folding ajá folding cloud doblando el reloj ropa no 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 piso doblando la ropa folding the clothes ajá ok very good folding the clothes ajá ok muy bien muy bien cari siguiente vamos a ver rocibel rocibel ya la he visto rocibel en clase hola rocibel casi siempre veo su foto creo que no la conozco hola rocibel hola hola rocibel hola tiene su oración rocibel no ok hay que hacerla ok vamos a ver sofi cuéntenos sofi 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 ok jose rené it's but hope it's it's jose rené hola si jose rené me escucha si se le corta ajá es el intro ya it's había copiado mi oración que dice it's I pass for I am copying the class can you repeat no no solo repítala porque creo que no no le comprendí muy bien lo que dijo repite again I am copying the class y y hora y me que yo lo había copiado aquí pero ya 7 7 pas 4 ajá 7 pasadas las 4 ajá I am writing the class no copying the class writing the class ok ok gladys gladys hello gladys gladys hola gladys gladys no durmió gladys nada verdad gladys ok osvaldo 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 lo vi que iba en su moto no creo que haya copiado la oración pero solo quisiera saber osvaldo porque después dice allá en el chat que no entiende las clases pero es porque no está participando yo no sé si ha entendido osvaldo nada ok entonces luego de esto nos vamos a plataforma ok vámonos a plataforma todos si usted puede abrir su plataforma vámonos todos juntos verdad ya les voy a decir les voy a indicar para dónde a qué elección si usted se fija si usted tiene el tiempo de abrir video por video 5.1 ese video incluye parte de la clase que hemos visto hoy 5.1 si yo he hecho un resumen de dos o tres videos que están en la plataforma yo he hecho un resumen de esos tres entonces nos vamos a ir de un solo me va a decir teacher pero por qué nos vamos a ir de un solo hasta el knowledge check nos vamos a saltar dos videos porque esos dos videos incluyen lo que hemos visto en la clase de ahorita verdad así que no no se preocupe que no hemos saltado dos dos videos porque ya van incluidos en esta clase miren no sé si ven mi pantalla sí sí el 5.1 es este este video miren el primer video 5.2 what time is it es el segundo video what time is it conversation what time is it segundo video si usted se va y tiene tiempo verdad para ver cada uno de los videos que son dos para ver qué parte de la clase que vimos ahora está incluida ahí ahora nos vamos a ir de un solo al knowledge check 5.4 5.4 what time is it it's 20 after two it's two twenty miren puede decir after two or past ¿verdad? past or after se puede decir las dos formas entonces one five ten fifteen twenty son veinte pasadas las dos de la tarde dice acá miren it's twenty after two o puede decir son las dos y veinte ¿está claro esto chicos? o dicen son veinte pasadas las dos o las dos y veinte ahora usted solito va a hacer eso hágalo en la plataforma chicos hágalo y después vamos a compartir respuestas ya nos quedan poquitos minutos what time is it aquí escoja a usted la respuesta ¿verdad? en su plataforma what time is it yo sé ya las tengo contestadas ah muy bien Julio muy bien muy bien ahí está ¿por qué partes se encuentran ya en la plataforma? son por las cuatro pero ahora la pieza va por las cuatro la cuatro es lo que vimos ya tenemos que salir a las cinco sí tenemos que salir a las cinco pero yo sé que lo hace rápido los demás también Karim ¿por dónde va en la plataforma? Karim voy ya por las cinco pero es que tengo un problema con el número tres en el tres punto cuatro que no me aceptó una respuesta entonces estaba corriendo ah estaba corriendo ok sí esa ya la hice tres cinco punto cuatro ya la hice muy bien muy bien ¿y los demás cómo van? vamos a ver José René cómo va con la plataforma José René ya les enviaron allí cómo quieren que se vea verdad el 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 porcentaje en plataforma van a estar verificando ya ¿cómo cómo? eso no lo he podido ver hay que ir a la par si gusta ahorita háganlo conmigo y luego terminan lo que tienen pendiente porque eso no me agarra ninguno ¿no le quedan? no me agarra ninguno ¿en qué parte? si querés que en esa en esas son dos opciones que hay que elegir ajá correcto no es solo una si ponen una no se los va a agarrar son dos opciones es que usted usted ve y dice ah la tichera explicó que podemos decirlo de dos o tres formas entonces ahí lógicamente no va a decir solo esta voy a agarrar no va a agarrar dos si se puede decir de dos formas no va a ser solo entonces en la uno ¿cuál es hora? ¿está 10 a 7? ¿está 10 a 7? yes or not yes ya pasan 10 para las 7 ¿qué más? ¿it's 10.35? no 10.35 sería 10.35 no ¿verdad? ¿it's 6.50? 50 solo díganme yes or not ¿it's 6.50? yes ¿qué sería 6.50? las 6 50 50 sí ¿verdad? ok 6.50 ok dos respuestas sigan con la número 3 bueno la 1 ya estaba hecha ¿verdad? sí la 1 ya estaba hecha la 2 la hicimos ahorita la 3 hagan ustedes la 3 chicos ya le voy a preguntar individualmente un minuto un minuto nos queda un minuto vamos a ponerle presión vamos a ponerle presión listo los demás vamos a ver ¿están listos? es que lo que pasa es que aquí aquí no contestan y después allá en el chat se ponen a estar diciendo algunos no todos ¿verdad? sí 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 otras cosas que no dicen aquí en la clase y eso es lo que no es correcto no es correcto chicos porque yo estoy acá preguntar y preguntar y preguntar no contestan ¿verdad? y después empiezan a decir no entiendo nada de la clase y no es así las cosas no son así si no comprende por eso tienen que decirlo en estos momentos para que la teacher pueda explicarles en el chat no le puede estar explicando o solo lo hacen porque los demás vean que están bromeando porque el chat de whatsapp no es para bromear yo ni estoy en este chat teacher sí no no siempre son los mismos los que están ahí escribiendo los que no están acá los que no dicen nada acá están allá diciendo otras cosas que no nada que ver pero yo ni estoy en el chat sí no no es eso no se preocupe oye Dios que no me han agregado no lo que no es que usted se tiene que agregar a la verdad a la verdad es que a ustedes les mandaron todos los links ustedes solo abren los links ajá ustedes abren los links ah ok ok entonces vamos a ver le vamos a preguntar a Osvaldo what time is it Osvaldo 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 o no están en la clase por eso no la entienden ¿verdad? solo dejan por eso la cámara encendida así apagada y se van pero entonces no es culpa del maestro que no entiendan la clase vamos a ver terminamos con ok Tina ¿quiere participar Tina? vamos a ver no solo quería decirle que bueno ya vamos a terminar entonces ya para qué pero nada que pusiera en miuta a René y a Carlos porque muchas voyas están haciendo y molesta los oídos gracias entonces chicos what time is it ayúdenme ¿cuál sería acá? 8.45 it's 9.45 it's 8.45 it's a quarter to ten or it's a quarter to nine pueden escoger it's not it's 9.45 it's a quarter to nine 40.45 yeah it's 8.45 son las 8.45 muy bien it's quarter to nine it's quarter to nine 15 para las nueve sí muy bien son esas dos vamos a realizar y vamos a verificar ah no se puede dar el submit ¿verdad? pero están bien estas dos están bien ¿verdad? Richard Richard perdón ¿sí? me voy a tener que desconectar ¿quién es? me despertó yo Karin ¿quién es? me voy a tener que desconectar yo Karin Karin me desconecto porque mi bebé se me despertó sí no se preocupe no se preocupe Karin buenas noches bye 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 Karin bye ok terminamos ya la clase ¿verdad? terminamos we finish ok entonces chicos estamos en la 5.4 miren 5.4 ok ustedes tienen que ir ustedes tienen que ir o acá conmigo o más adelante pero nunca atrás si están en la 4 estamos mal van a verificar y van a ver que están no han completado ¿verdad? así que hay que ir a la par de la teacher o más adelante nunca atrás vale chicos terminamos la clase los felicito gracias chicos por la espera si cuando hay cosas así como pagones y todo eso gracias por su amabilidad ahí en el chat ¿verdad? de esperar a la teacher y siempre ahí nos vamos a estar comunicando ¿ok? pasen buenas noches descansen see you Monday este lunes feliz semana happy weekend bye 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 thank you bye 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 cuídese good night thank you good night Julito good night good night ay José good night good night yo tal vez aparezco con la cámara apagada pero después como yo en el mismo teléfono me paso a la forma en el mismo teléfono con la plataforma y con el no pero usted no ha escrito allá en el chat que no entiende nada ni nada de eso ¿sí? no ok gracias bye 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 bye